Buenas a todos, nos metemos en el fango. Hace unos días, en la entrevista a Alfred de Hello Luz, le hice una pregunta sobre qué diferencia había entre comunismo y nazismo. Él me dijo que él pensaba, o él decía, era lo mismo. Y yo me comprometí a explicar por qué no era lo mismo y qué beneficios tenía uno y otro. Así que, bueno, voy a meterme totalmente. Antes de nada, aviso navegantes antes de que pongas nada en el chat. No proceso ninguna de las dos partes como tal. Así que vamos a dejar meramente comentarios históricos o de análisis político. Pero nada de insultos y tonterías, ¿vale? Vamos a centrarnos y a ser maduros. Vamos a ver las cosas cómo son. Vale, empecemos. El vídeo podría acabar en un segundo. ¿Por qué? Por la diferencia de que el nazismo es una ideología y el comunismo es un sistema político. Aquí ya debería de terminar el vídeo. No hay más diferencia. No se puede comparar el comunismo con el nazismo porque el comunismo es un sistema político no ideológico y el nazismo es una ideología. Pero bueno, vamos a ampliar más porque si no el vídeo duraría un minuto o 14 segundos. Otras diferencias. El comunismo es un sistema político basado en la equiparación y la igualdad. Por lo tanto, es igualitario. En cambio, el nazismo está basado, dentro de su ideología, en un ultranacionalismo. ¿Vale? Aquí es donde hay que hacer un paréntesis. Quiero que veas el comunismo, ya que lo sabes como un sistema político. Olvídate de Stalin, olvídate de Lenin, olvídate de todo el mundo. Sistema político. ¿Qué es un sistema político? Organización económica, social, jerárquica, etc. Continuamos. El comunismo tiene una base democrática. Y os lo diréis. Ah, sí, la dictadura del pueblo. La dictadura del pueblo es una parte, la revolución por la cual se llega al comunismo. Pero no es una dictadura como tal. Se llama dictadura del proletariado porque es el proletariado el que coge el control de todo. En la primera etapa. Volvemos. El nazismo es, al contrario que el comunismo, una base totalitaria. O sea, sé que hay un líder, hay un Führer. En este caso, pues, Adolfo Hitler. En el comunismo, en el sistema político, la organización reside en el Estado y en el pueblo. No solo en el pueblo. Esto sería, pues, en otra fase. ¿Vale? Estado y pueblo. En cambio, en el nazismo, dependería del partido y la oligarquía. Normalmente, las oligarquías suelen ser por meritocracia. O sea, sé que gente influyente no es porque sea mejor, peor, ni esté elegida democráticamente, dado que es un totalitarismo. Es una base en la que las oligarquías, o sea, sé personas que son muy conocidas o tienen mucho parné, mandan por el simple hecho de sus méritos conseguidos con su dinero o otros haberes. ¿Vale? El comunismo tiene una base colaborativa. ¿Qué quiere decir esto? Su propósito es que su sistema político, una vez establecido en un país, sirva de satélite para otros países que tengan circunstancias parecidas a sus alrededores. No expansivas. En cambio, el nazismo tiene una base imperialista y expansionista. ¿Esto qué quiere decir? Que su base está en un reconocimiento de un territorio que, aunque no le pertenezca, ideológicamente para ello sí le pertenece. En el caso del nazismo es el espacio vital, se llamaba, lo que denominaríamos el Lebensraum, se llamaba en alemán. ¿Vale? Y luego, el comunismo se basa en un sistema anticapitalista. Esto quiere decir que el dinero existe, pero no se basa todo en dinero. En el cambio del nazismo funcionaría como una autarquía. La autarquía tiene muchas ramas de compresión, pero básicamente es la autogestión. ¿Vale? Que tú dirías, ah, pero eso es como el comunismo. No exactamente. La autarquía busca, por ejemplo, una producción nacional, pero no permite la importación. En cambio, el comunismo sí permite la importación y la importación con otros países con el mismo sistema político. ¿Vale? Estas son básicamente las diferencias. Así, a priori. Teniendo en todo en cuenta que el nazismo es totalitario y el comunismo no puede ser totalitario porque es un sistema político, ¿qué es lo que entiende la gente por comunista? Como sistema político puede ser adoptado por ideologías. O sea, sí, una ideología puede adquirir el comunismo como parte de su ideología. Por ejemplo, os voy a poner aquí una lista así que hay, simple. Esto que veis a la derecha serían unas de las más comunes, ¿vale? Que se conocen el marxismo, el marxismo libertario, maoísmo, leninismo, marxismo, leninismo, troquismo, lusenbruguismo, comunismo, de izquierda, comunismo, consejista, narco, comunismo. Incluso existe un comunismo nacionalsocialista. ¿Vos lo tiráis? ¿Estás loco? No. Esto que veis detrás no es ninguna broma. Esto es la bandera Nazbol, ¿vale? Era un partido nacionalsocialista que tenía como base una de las partes de su ideología, era el comunismo. ¿Vos lo tiráis? Vaya locura. Pues no fue ninguna locura. De hecho, Kasparov, el ajedrecista, era uno de sus máximos representantes. No llegó a nada, pero bueno, para que sabáis que existe. Y que este es uno de los ejemplos por los cuales significa que el comunismo no es una ideología. No se puede decir que el comunismo es igual que el nazismo. Pero bueno, vamos más para allá. Entonces vosotros me diréis, oye, ¿y entonces por qué la Comisión Europea dijo y equiparó el nazismo con el comunismo? Pues aquí viene un error muy grande. Y vamos a aplicarlo. Bueno, voy, que estoy solo. Vale, esto viene a base del escrito del COM 2010 783 final, ¿vale? Pues bueno, aplicaba, digamos, que la ley para memoria de los crímenes totalitarios de Europa. Y entonces apareció lo que vemos arriba que pone propuesta de resolución común. Bueno, básicamente, ¿qué pasó? Unos días después se lió parda en todo el mundo. Los medios de todo el mundo equiparan el comunismo con el nazismo, condenan el... Esto no fue así y lo vamos a explicar, ¿vale? Aquí os dejo pues una captura de... No sé si llamarlo periódicos, porque no... No por otra cosa, sino porque se ve que no estaban bastante informados con historiadores porque esto no tenía ni pies ni cabeza. O sea, el Parlamento Europeo equipara el comunismo al nazismo y pide que se investiguen sus crímenes. Vamos a explicarlo, ¿vale? Esto es fácil de explicar, pero tenéis que tener la mente un poquito abierta para entender lo que pasó. Pero ya os hago un spoiler. Europa no condenó ni equiparó el comunismo con el nazismo. Esto es lo que pasó. Bueno, a la vez que saltó la prensa de derecha diciendo que el nazismo y el comunismo eran lo mismo, saltaron todo lo que tenía que ver con, por ejemplo, asociaciones súper, súper comunistas como Asociaciones por los Derechos Humanos, bueno, el PC, de todos los países, el Parlamento Europeo, dominio público, revistas, historiadores... Por ejemplo, aquí Canayesca, transgiversación histórica del Parlamento Europeo. ¿Por qué ocurrió esto? Porque cuando se presentó, se quiso equiparar, por falta de bastante conocimiento histórico. ¿Qué pasó entonces? Esto. Vale, vemos. Arriba pone, para sustituir a las propuestas de la resolución siguientes. Como vemos, pone B9-0097-2019. Eso fue el primer borrador que se creó. En ellos vemos fallos como el siguiente. Sostiene que Rusia, aun siendo la mayor víctima del totalitarismo comunista y que su evolución hacia un Estado democrático, seguiría siendo utilizada mientras el gobierno, la ley de política y la propaganda política continúan encubriendo los crímenes comunistas, ahí está el fallo, y ensalzando al régimen totalitario soviético. Pide, por tanto, a la sociedad rusa que acepte su trágico pasado. Y luego, vista la declaración conjunta realizada el 23 de agosto de 2018, el 23 de agosto es el día de las víctimas de los totalitarismos europeos, ¿vale? Bueno, en Europa. Representante del gobierno de ocho Estados miembros en conmemoración de las víctimas del comunismo. Señalo aquí comunismo porque esto es un fallo grave. ¿Qué pasó con esto? Muy simple. No tenían ninguna base histórica. Ellos soltaron comunismo, pero no entendieron lo que acabamos de hablar. Comunismo es un sistema político. No es una ideología, por lo tanto, no se le puede aplicar. ¿Qué pasó? Que las resoluciones, vemos la 97, la 98, la 99, llegando hasta la 100, que es la final, al final quedó esto. Destaca el trágico pasado Europa, debe seguir sirviendo de inspiración moral y política para afrontar los retos del mundo de hoy, incluidas la lucha a favor de un mundo más justo, las medidas contra el cambio climático, la migración y los refugiados, la creación de sociedades abiertas, tolerantes y de comunidades que acojan a las minorías étnicas, religiosas, sexuales y el fomento de unas condiciones en las que todos puedan beneficiarse de los valores europeos. Quiere decir, ese punto, este que tengo encima de mi cabeza del B100, B900, cambió después de que saliera el 97, porque no tenía ni pie ni cabeza. Entonces, en el 97, 98, 99, hasta llegar al 100, fueron puliendo los fallos históricos y topicazos, por así decirlo. ¿En qué quedó la cosa? Bueno, vosotros diréis, mucho texto. Bueno, básicamente, aquí lo voy a resumir, nos encontramos con que al final se resolvieron muchas cosas. Se intentó eliminar, por ejemplo, esta es la 19, 19, 18, la 100, donde se cambiaba todo lo que ponía comunismo por totalitarismo comunista, porque evidentemente no es lo mismo que os hemos explicado, o sea, no lo puedes comparar, pero bueno, digamos que quedó pulido. ¿Qué pasa? Que el resto de gente no cambió la versión que sacó la prensa. ¿Cuál fue esta versión? La versión que sacó la prensa fue la del 97, la de 0097, donde decía que el comunismo, pero no. Bueno, luego, tras corregirlo y poner que eran los totalitarismos comunistas, sacaron la resolución 100, que es esta, donde aún así, por aquí, por ejemplo, vista la resolución 1481 de la Asamblea Parlamentar del Consejo Europeo el 27 de enero del 2006 sobre necesidad de una condena internacional de los crímenes, de los rígmenes comunistas totalitarios. ¿Cuáles son esos? Estalinismo. Básicamente el estalinismo, que es históricamente la lacra del comunismo. Pero, como veis, cambia las tornas. ¿Qué pasa? Que todas las revistas prensa de derechas que había sacado lo de equiparación, de tal, simplemente para justificar el nazismo, porque no tiene otra base, no se retractaron, dejaron eso ahí, y la gente hoy en día sigue creyendo que Europa ha equiparado el comunismo con el nazismo, pero no. Es más, oficialmente podréis ver que arriba pone el 23 de agosto de cada año, desde el 2009, es el Día Europeo de conmemoración de la epístima del estalinismo y nazismo, porque el estalinismo y el nazismo son ideologías. En este caso el estalinismo tiene como base de la ideología el comunismo, o parte de ella. Digamos que interpretó como le sale de los cojones el leninismo. Pero bueno, eso ya a otros vídeos. Vale, llegando a esto, vos lo diréis. Pero es que el partido nazi es nacionalsocialista, o sea, sí, es socialista. El socialismo es una ideología basada en parte del comunismo y que la utiliza para llegar a la tercera fase del comunismo, donde por cierto se permite la libre empresa, cosa que la gente, pues como no lee, pues no sabe. Bueno, rescatando esa cosa de que los nazis eran socialistas, bueno, aquí os dejo unas muestras muy simples, una fuente que es el Mein Kampf, ¿vale? Donde te explica dos cosas. Primero, ¿por qué cambiaron el nombre? Porque el nombre se cambió. Básicamente os hago un resumen si veis aquí mucho texto. El partido nacional socialista, alemán, el nazi, por cierto, nazi, que no es nazi, sino nazi, es una manera peyorativa de llamarlo, significa algo así como perros no sé qué. O sea, no, sabes, también. Pero bueno, básicamente aquí tenemos a Gregor Strasser, que fue el presidente del partido que estuvo a la cabeza mientras Hitler estaba en la cárcel por un intento de golpe de Estado. Bueno, dice, ¿por qué estamos aquí y seguimos siendo enemigos mortales? ¿Rechazamos el comunismo ruso internacional igual que rechazamos el socialismo marxista internacional? Pues ninguno, acorde a nuestra profunda convicción, puede obtener o garantizar la libertad alemana en política exterior ni la libertad económica del trabajador alemán. O sea, sí, ellos apoyan el liberalismo, apoyan el capitalismo, por lo cual no tiene ninguna base que se llame socialista. Bueno, básicamente, lo de arriba entre dos sería un abismo que se afirma nunca podrá salvarse. La idea nacionalista de la burguesía era exclusivamente burguesa y el ideal socialista era exclusivamente marxista. Contradición. Y por último tenemos un trocito del Mein Kampf, que como todo el mundo sabe, fue un cuento de hadas que escribió Adolf Hitler, donde dice, elegimos el color rojo para nuestros carteles después de una cuidadosa y exhaustiva consideración. Fue para provocar a la política de izquierda, para enfurecerlos y atraer a sus miembros a nuestras reuniones. Básicamente le pusieron socialista para atraer a los jóvenes que estaban trabajando en el campo y alejarlos del KDP, que era el Partido Comunista. Esa es su única base de llamarse socialista. Entonces decir que el partido nazi es socialista porque pone socialista es como decir que la droguería venden drogas o que un repollo es dos veces un pollo. No tiene ni puto sentido. Bueno, y volviendo finalmente así a comentar un poquito. Yo personalmente no comparto ni mucho menos la ideología nazi y tampoco le veo un beneficio como tal al sistema político comunista. Básicamente porque ambas cosas, aquí entraríamos en la discusión de qué es bueno y qué es malo. La parte del nazismo no voy a declarar nada bueno porque no tiene nada bueno. Una ideología totalitaria no tiene nada bueno. Igual que el nazismo y el beneficio a un sistema político como el comunismo está mal entendido. ¿Por qué? Porque la gente evidentemente no se lee el ideal comunista ni se lee nada que tenga que ver con Marx y Engels ni nada. Simplemente ellos leen lo que pone en Wikipedia y a correr. Pero si hay una cosa que es verdad. El sistema político comunista tenía su base, duró 70 años y hizo próspera la Unión Soviética y a muchos países, aunque también por culpa de Stalin estuvo hasta los 50 bajo el yugo totalitario. Entonces tampoco, en fin, yo no le tengo tampoco, no cariño ni mucho menos, sino que me hace, me gusta por ejemplo ambas partes en cuanto a diseño, publicidad, cartelería, iconografías. Pero como sistema político el comunismo veo que está desfasado. Como si alguien contó un poco de historia sabrá que Carrillo del PC de aquí de España se metió contra la Unión Soviética creando, bueno creando no, perdón, apoyando una cosa que se llamaba eurocomunismo, que era como un comunismo basado en el capital. Pero bueno, para eso ya existía el socialismo, la socialdemocracia que tenemos ahora mismo en España, un sistema público de salud, etcétera, etcétera, pero permitiendo el libre mercado de las empresas. Básicamente el resumen es este. También os invito a que leáis sobre topicazos como el comunismo ha matado a 100 millones de personas. El comunismo no ha matado a nadie porque es un sistema político, no es una ideología. Quien ha matado ha sido quien ha utilizado el comunismo en su ideología para luego ser un totalitario y cargarse de gente. Pero bueno, por esa regla de tres también podríamos decir que los totalitarios fascistas al ser capitalistas pues también han asesinado a millones de personas. Otra cosa, 100 millones de personas, chicos, el comunismo ha cumplido hace poco 100 años. Estamos hablando de un millón de personas por año y nadie se ha quejado, nadie se ha dado cuenta de que ha desaparecido un millón de personas al año. No sé, pensad las cosas un poco, leed las cosas un poquito. Yo os invito de verdad a la historia que es, si leéis la historia en sitios perfectos, escuchados por historiadores que son totalmente ajenos, ideologías. Coño, vais a aprender un montonazo. Las diferencias no se pueden comparar. Uno es una ideología, otro es un sistema político. Os puede gustar más, os puede gustar menos. Yo estoy en contra del estalinismo y estoy en contra de cualquier ideología totalitaria. Pero estas comparaciones son de cuñado en una cena de Navidad pasado de vueltas de copas. Pero bueno, básicamente espero que hayáis aprendido un poquillo. Podéis cagaros en lo que queráis en los comentarios, yo los borraré. Si hacéis un debate político, pues me parecería genial. Así que muchas gracias, bienvenidos al mundo de las verdades y nos vemos a la próxima.